Sergio, te toca convencernos, tú eres un tipo joven, bueno, como todos los que estamos aquí. Tu iniciativa tiene mucho que ver con los pueblos que están en el entorno de donde estamos ahora. Además tú eres de aquí, de Viti, te conocemos todos. Por lo tanto, convencernos, dinos si ellos lo han algún día, tener la posibilidad de poder comercializar algo utilizando el proyecto que tú tienes en marcha. Hola, buenos días. Mi nombre es Sergio Alonso, nacido en Salamanca pero me he criado aquí en Vitudino. Hoy parece que juego en casa, en mi pueblo. Estoy encantado, la verdad, de estar aquí con estos compañeros. Agradecido al Ayuntamiento de Vitudino por que haga este tipo de iniciativas. La verdad que son muy prósperas para el pueblo. Y luego, por otro lado, también estoy encantado de que Javier nos esté moderando. Javier, un gran comunicador. Javier, para mí, es el número uno de la agrocomunicación. Me gustaría hablar también del resto de los componentes, del resto de ponentes, como es Ramón Guarido. ¿Qué puedo decir de ti, Ramón, amigo? Nos hemos criado juntos. Creo que fuimos desde los cinco años, íbamos al colegio juntos. Y años después trabajamos juntos. Nosotros hicimos el GR-14, puede ser, ¿no? El GR-14 con la Junta de Castilla y León. Hicimos ese gran camino desbrozando y luego éramos bomberos forestales. Y fuimos compañeros, Ramón y yo, así que nos conocemos tanto en la infancia como en la adolescencia. Lo pasamos muy bien, trabajamos juntos y un gran amigo, un gran tipo. Me llama mucho la atención también, cuando he visto la web de Pedro en Pagos de Izcala, os recomiendo que la entréis y la veáis. Me llama la atención, Pedro, tienes todo agotado en la web, en la tienda online. Lo tenéis todo agotado. He visto, he intentado comprar algo, todo agotado, me parece increíble. La verdad, eso es muy buena señal. Y la verdad que, bueno, aquí estamos para hablar en mi parte que me toca a mí, la ponencia que me toca a mí es el tema de la innovación, la digitalización. Y sí me gustaría comentaros que yo lo que quiero es fusionar la tradición con la innovación. Hace un momento, Jesús y yo estábamos hablando y me dice que se dedica también a la venta de cabrito enlatado ya preparado, ¿verdad, Jesús? Me parece una maravilla, se llama Acervera, ¿puede ser la marca? Sí, la mojada de mi abuelo. Sí, se llama Acervera. Y lo que os estoy diciendo yo de fusionar la digitalización con la innovación y la tradición es eso. Estábamos hablando con una persona muy tradicional, muy de campo, en la cual ha innovado, ha innovado exponiéndose en las redes sociales, en la innovación. Pero es muy tradicional y me está vendiendo, no vendiendo, me está enseñando un producto en el cual lo estáis vendiendo online, ¿verdad? O sea, este es el ejemplo, este señor es el ejemplo de lo tradicional fusionado con la innovación. Bueno, me parece increíble una persona, como lo que ha dicho, a mí no me parece una persona analfabeta para nada, que lo ha dicho él, pero una persona tradicional, una persona de su pueblo que pueda llegar a donde ha llegado y donde está llegando y lo que está consiguiendo, poco a poco, innovando, es un gran innovador. Y bueno, yo estoy aquí realmente para comentaros lo que es mi empresa, una de las empresas. Nosotros fuimos premio PYME al año en la innovación y digitalización y por eso me han invitado, agradecido nuevamente. Nuestra empresa Trata realmente es una plataforma online en la cual cualquier pueblo de la provincia de Salamanca, cualquier finca, cualquier persona que tenga o que viva y que tenga un código postal, que yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un código postal, pueda hacer una compra y le llegue en 24 horas a cualquier punto de la provincia de Salamanca. Esto diréis, ¿cómo se hace esto? Esto se hace con una red logística autosostenible. Nosotros estamos también en Salamanca, pero con nuestras furgonetas eléctricas llegamos a cualquier punto de la provincia. De cualquier producto fresco, tanto del mar como del campo, como carne, como cualquier producto que os podréis encontrar en un supermercado, lo puedan tener en menos de 24 horas. Quiero recordaros también, no recordaros, quiero comentaros de que cuando yo estaba en vuestro lugar, cuando yo estaba en el instituto, si me pillaban con el teléfono, no sé, mandando un SMS en esa época o con el Messenger, pues o me quitaban el teléfono o bueno, o me castigaban o me echaban al pasillo cinco minutos o cosas de estas que nos habrá pasado a todos. Yo ahora os pido que saquéis todos el teléfono, por favor, sacad todo vuestro móvil, sacadlos todos. Sacad todos vuestro móvil, porque os voy a pedir que sigáis la cuenta de Instagram de MercaWatt, que bajéis la aplicación de MercaWatt para que cada uno de vosotros que lo hagáis, al acabar esta ponencia, tengáis un regalo. ¿Vale? Lo vamos a comprobar, así que estáis a tiempo ahora todos de que la sigáis, que sigáis la cuenta y que bajéis la aplicación y que os registréis, para que todos tengáis un regalo al acabar todo esto. Bueno, como comentaba, como comentaba, me gustaría decir que es, aparte de todo esto... Un momentito. Después de este tiempo práctico nos va a venir muy bien. Me gustaría puntualizar más lo que es esa tradición con esa innovación. Bueno, nosotros queremos que todas las personas que no se quieran o no sepan adaptarse a las aplicaciones, a lo que estéis haciendo vosotros, a seguir una cuenta de Instagram o a registraros en nuestra aplicación, todas esas personas que no sepan o no se quieran adaptar, también tienen cabida dentro de nuestra empresa, dentro de Mercabot. Porque nosotros queremos darle asistencia a todos, a todos los públicos, desde nuestros mayores hasta los más jóvenes que sois vosotros. ¿De qué forma le damos asistencia a esos mayores o a la gente que no sabe o no quiere adaptarse a las nuevas tecnologías? Nosotros si necesitan esa gente en ese pueblo donde no tiene un comercio, necesita cualquier producto, cualquier necesidad que tenga, si no sabe adaptarse, si no sabe usar esa aplicación, nosotros tenemos un teléfono para hacer esos pedidos. Tenemos un call center en el cual hacemos los pedidos en tiempo real para evitar errores. O sea, toda esa gente que diga, no, es que yo no me fío de las nuevas tecnologías, es que esto de Amazon no me lo creo, es que esto no es para mí, que sí, hombre, que sí, que es para todos. Esta herramienta es para todos, para todo el mundo que tenga un teléfono, pueda pedir ese pedido, esa compra, esa compra semanal, diaria. Y nuestro compromiso con el territorio realmente es ese, el llegar a todos los códigos postales de nuestra provincia. Cuando digo también, vuelvo a repetir y me vuelvo a reiterar con el tema de la fusión, con la tradición e innovación, me refiero también a que todavía en los pueblos no lo tenemos, pero en Salamanca disponemos de un supermercado físico, en la avenida Portugal, disponemos ahí de 400 metros cuadrados, en el cual toda esa gente que quiera, y que no se fíe tampoco del teléfono, que no se fíe de la aplicación, que no se fíe de lo que es la página web, que pueda ir presente, que compre el producto, que lo vea, que lo pueda palpar, y que ese día seguramente coja y se lleve la compra a cuestas, como decimos aquí en mi pueblo. Pero al día siguiente también se irá esa señora o ese señor, se irá cargado para su casa. Pero llegó el momento de que ella diga, oye, ¿cómo funciona esto de que lo lleváis a casa gratuito? Y nosotros le explicaremos, oye, mira, que lo llevamos a casa, no vayas cargada. Y seguramente la tercera o la cuarta vez ya cojan y digan, bueno, venga, voy a hacer la compra, veo lo que estoy comprando, pero luego que me lo llevéis en esta moto eléctrica, que me lo lleváis, llévanlo dentro de una hora o media hora o en 15 minutos. Y voy a dar un paseo. La quinta, la sexta, la séptima vez, cuando ya vean esa facilidad... En el aire, lo mismo contigo, Lazo, luego contigo y Sergio. Siempre se quedan cortos, pero recordad de verdad, joder, que esto está hecho porque erais vosotros. Podríamos haber llenado esto de ganaderos, de esa grande tiene 300. Vamos, les amamos y vienen todos. Pero erais vosotros. Las historias que os hemos contado aquí, no sé, pues algo os habrán hecho pensar. ¿Vale? Estamos, lo que te dé la gana. Ahora es tiempo libre, ¿no? Yo como señor moderador, algo que quiero. Pero nada, simplemente, bueno, lo que ha dicho Javier, que esto está hecho para vosotros. Contaros un poco la importancia que tiene la ganadería. Estamos en una zona ganadera. Lo que decía, seguro que muchos de vuestros familiares, abuelos o padres, son ganaderos. Aquí hay cuatro ejemplos diferentes, totalmente distintos, de la ganadería. O sea, la ganadería en esta zona es fundamental. Mueve mucho económicamente, fija población. Es algo que lo tenemos que tener muy en cuenta. Yo no vengo de familia ganadera. Mi ejemplo es algo diferente. Por eso yo os animo también. Hay que tener un poquito de estudios. ¿En Salamanca? En Salamanca, sí. De hecho, mi padre es médico, como dijiste antes, ¿no? Hay veces que el hijo del médico también sabe ganadero. Pero es un poco... Fue por vocación, porque me gustaba y porque sabía lo que quería ser. Y es lo que ha dicho Sergio. Si os planteáis en la vida, lo que sea, pero con mucho esfuerzo, con mucho cariño. Y yo decidí ser ganadero. Os animo a vosotros a estudiar, esforzaros y se puede crear una familia, se puede vivir en el pueblo. Somos rentables. O sea, tenemos una calidad de vida. Claro, en Madrid, yo para mí, no es calidad de vida. Yo vivo mucho mejor en el pueblo. Yo creo que todos los que estamos aquí también. Pero bueno, es un poco que veáis la importancia que tenéis vosotros en vuestras decisiones y que tiene la ganadería en una zona como Salamanca. Y que se pueden hacer muchísimas cosas. Solamente hay que esforzarse y tener ese cariño y esa ilusión por hacerlo. Pedro, te toca. ¿Cuál se te ha quedado la piel o las ovejas o alguna cosa de fuera? Que se te ha concentrado solamente... No, bueno, te... Eso sí, importante. Que como, ya se vea el doctor luego. Nada, pues, que os voy a contar. Que lo he dicho en la charla. En esta vida hay que partir de una base. Nadie es más que nadie. Lo que una persona hace, otra lo puede llegar a hacer. Y siempre, todo lo que hagáis, os lo he dicho antes, yo creo que hay que tratar de ser el mejor. No vas a llegar nunca. Pero bueno, por lo menos intentándolo, aunque te quedes a medio camino, pues, te salen las cosas medianamente regulares. Y siempre todo muy estudiado, muy calculado, controlando siempre todo, dónde puedes llegar y hasta dónde puedes llegar y cómo puedes llegar. Y ahora mismo, en el campo, ¿qué va a pasar? Si es que como vosotros no tenéis para adelante, dentro de una generación o dos, no vemos a nadie ya. Y esto es rentable. Y esto no es que sea rentable. Esto es que es básico. Porque una persona tiene que desayunar, comer y cenar. Puede haber de todo. Pero agricultura y ganadería es fundamental. Es una necesidad vital de la persona. Entonces, teniendo aquí el campo que hay en Salamanca, teniendo los medios que hay, las tecnologías que se pueden aplicar, hoy ya no es como antes que tenías que estar allí todo el tiempo, todo el tiempo. Hay maquinaria para el esfuerzo físico reducirlo. Y si eso se coge con ilusión, pues yo pienso que puede ser un trabajo como otro cualquiera o incluso mucho mejor. Porque levantarse uno por la mañana, ir a trabajar o levantarse uno por la mañana e ir a hacer lo que te gusta, cambia mucho el cuento. Eso ya no es igual. Y si eso se lleva de otra manera. Entonces, por eso tiene que haber un poco de todo. Pero pienso yo que lo del campo nos han estigmatizado ahí un poco con todo este tipo de cosas. Ahora, últimamente, con la contaminación. Y yo os pondría un ejemplo. En el tema de la contaminación, pues por ejemplo, los dos años de pandemia, las vacas seguían estando, todo seguía estando, la ganadería seguía estando y bajaron las tasas de CO2. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no tendremos tanta culpa nosotros de esto. Porque eso estaba todo igual. ¿Por qué? ¿Y por qué bajó? Porque pararon los coches, pararon fábricas, pararon historias. Si nosotros somos los culpables, joder, pues eso no se hubiera bajado. Esas tasas. ¿Y qué queréis que os cuente más? Nada más que tengáis ánimo y que estáis en una edad muy difícil de elegir y de tomar direcciones porque estás ahí que ni eres grande ni eres pequeño. Pero bueno, irlo pensando un poco y son las decisiones que hay que tomar cuando tenéis vuestra edad. Y si alguna cosa, algún resquicio, veis que os gusta, tirar adelante con ello. Bueno, pues yo quiero decir que estudiéis porque es la base de todo y formaros bien. Yo no tuve estudio, no tuve la posibilidad de estudiar, pero mis hijos están estudiando todos bien. Mi hija mayor está haciendo medicina, el niño está formándose para ganaderos en la escuela agraria y la pequeña también está haciendo medicina. Y lo fundamental es que os forméis bien y que estudiéis. Y si queréis ser ganaderos, pero formaros bien como ganaderos porque la ganadería está evolucionando mucho, está cambiando mucho. Hay que tener mucha formación. Yo hago muchos cursos, pero bueno, yo ya no puedo aprender más. Así que formaros, que sois el futuro, luchar por vuestra tierra, por vuestro país, alimentaros con productos naturales y los de toda la vida, la dieta mediterránea. No hagáis caso a esas tonterías de veganismo ni de nada porque están todos enfermos y los que comemos carne estamos más sanos. Para que os deis cuenta lo importante que en la carne todos los carnívoros son más inteligentes que los herbívoros. ¿Por qué? Porque tienen que cazar al carnívoro. Nosotros somos carnívoros y tenemos que alimentarlo de todo y ya sabéis, a darle a lo que es que vaya. Bueno, yo creo que ya lo he dicho todo. Me queda algún pequeño detalle. Sí, agradecer a todo mi equipo ponente que he tenido esta mañana aquí. Es una maravilla. Agradecer a Javier es una maravilla de comunicador. Y nada, bueno, comentaros que ahora os vamos a regalar a todos una camiseta de MercaWod. Y que según la vayamos regalando vamos a comprobar que os habéis bajado la aplicación y seguís la cuenta de Instagram. Así que para esos rezagados tenéis que seguir la cuenta. Y os voy a decir también por qué. porque muchos de vosotros vais a estudiar en Salamanca y vais a tener a las 8, 9 de la noche, 10 de la noche, un jueves, os va a encantar de que os sirvamos unas Coca-Colas en 10 minutos. Así que bajaros la aplicación que os va a venir muy bien. Vale, gracias. Un momentito. Nos queda una parte más. Yo no sé si es que no he controlado mucho pero de toda la exposición que ha hecho la profesora de todo lo que nos ha contado yo me he quedado con lo de la dehesa. Ya sé que todos habéis oído hablar mucho de la dehesa. Yo quiero volver a pedirle a Rosa ya sé que su exposición es enorme si es verdad eso que decimos de la dehesa o nos lo inventamos o a algunos le ponemos adjetivos y somos muy patrióticos ¿es cierto que es un ecosistema único y del que Salamanca y en concreto esta zona tiene la mayor cantidad? Completamente de acuerdo o sea la dehesa no es que lo diga yo es que es el ecosistema donde lo único que se puede hacer es aprender es un libro abierto todo lo que está puesto en la dehesa es por algo y lo curioso es que sigue funcionando y que necesitamos ganaderos agricultores que mantengan esa tradición porque de otra forma se perdería es único en el mundo porque tiene la mayor biodiversidad en especies platenses especies anuales y lo malo y es que a veces no nos creemos lo que decimos o lo que hacemos porque la de las primeras personas en estudiar la dehesa desde un punto de vista científico fue un suizo se llama Prienger y que viene aquí a decirnos que la dehesa es lo más importante es de los mejores ecosistemas del mundo desde un punto de vista de gestión integrada de ganadería y biodiversidad pues es un poco triste y ya si me permites solo quiero hacer un pequeño comentario en cuanto a lo que es la vida del ganadero bueno hay distintos tipos de vida pero lo que yo sí puedo decir es que hicimos un estudio en la universidad y lo que decía era que es una persona que es decano ahora de la escuela de agrónomos y él tiene una explotación perfectamente viable estudia a sus hijos en la universidad etcétera y él echó cuentas y dijo a ver si yo estuviera en la ciudad estaría mejor bueno no me gusta tanto eso ya son gustos pero realmente soy un esclavo bueno pues descubrió que al hacer este estudio que el salario que tenía era exactamente igual que el de una persona de su nivel que estudiara y que trabajara en la ciudad la única diferencia es que lo conseguía en la mitad de tiempo era un trabajo también avalora muchísimo la flexibilidad horaria que tiene que bueno hay que hacerlas pero a veces puedes posponerlo poco otras veces no el que seas tú la persona que aprende y día a día sigues aprendiendo yo creo que eso es fundamental entonces creo que está como muy estigmatizada porque en el pasado pues todo se hacía a mano pero hoy en día pues tenemos mecanización tenemos cómo nos portan a las ovejas y a las cabras de forma más mecanizada entonces yo creo que hay que borrar un poquito ese estigma de ser ganadero simplemente eso gracias bueno ahora ya vamos a parar vamos a tomar unos 10 minutos un par de un par de pinchos y volvemos luego dentro de 10 minutos volvemos y los profesores vuestros ya sé que están anotando para encargaros un trabajo sobre la dehesa como ecosistema de Salamanca otro día otro día un par de chino un par de chino y los profesores y los profesores